Ya tenemos chicos al cuarto icono que llega a 104 de GRL Se trata del señor Johan Krul Y en este video por cada gol que marque Abriremos un sobre de tots asegurado Este video esta patrocinado por nuestros amigos de 1xbet En 1xbet podrás apostar por tu equipo favorito Además de todas las ligas de fútbol del mundo 1xbet tiene cientos de deportes Además que tienes juegos muy interesantes Registrarte es muy sencillo Andate al enlace que te dejo abajo en el primer comentario Una vez que estés ahí te vas a llevar a la siguiente interfaz Coloca mi código promocional para que te den una super bienvenida con un gran bono No olvides siempre jugar con responsabilidad Y gracias a los amigos de 1xbet por patrocinar este video Vamos a ir rápidamente al mercado señores Y voy a hacer la compra de este señor Ok vamos a buscar en este caso al señor Johan Krul Ahí lo tenemos Y lo vamos a comprar en rango naranja Rango de color máximo Ok como ven chicos ahí lo tenemos 99 Y si hay en el mercado 567 millones es lo que voy a pagar Vamos a pagar señores ahí 567 Aunque a ver señores Podría comprar este de acá también No pero mira la gente quiere calidad Vamos en este caso a escoger este 567 millones Voy a hacer la compra señores Vamos a darle ahí 567 en 3 3, 2, 1 Vamos a hacer la compra hay que esperar Ojo que Johan Krul tiene en este caso 3 cartas nada más Bueno vamos a esperar ahí la compra Chicos Llega el señor Johan Krul Mínimo señores por Johan Krul en este video 3333 likes Ok ahí lo voy a dejar Y chicos Voy a colocar en este caso otra formación Ok solo voy a ocupar un delantero Pero no se que forma Puedo ocupar esta formación Mira la 5, 4, 1 Muy defensiva Pero vamos a colocar No esta formación no Voy a buscar chicos Una formación que tenga Solo un delantero Y pues va a ser la 4, 3, 3 En ataque yo creo Con esto señores Damos creación automática Y como ven Ya tenemos a Johan Krul Lo que voy a hacer Señores Voy a intentar en este caso Subirlo A ver no voy a poder subirlo Hasta los 30 niveles Eso si Yo creo que no Bueno vamos a intentar darle Al menos hasta la mitad Ok para que lo vean Hasta la mitad A esta cartita Uy no me va a dejar Señores yo creo que Con todo lo Mira no me quiero gastar Solo me voy a gastar Hasta el nivel 10 Ok suficiente Con el nivel 10 Yo creo que vamos a poder probar la carta Lo entrenamos señores Y ahora Chicos Voy en este caso A hacer algo Vamos a subir El tema de los puntos de habilidad A ver Le puedo dar destreza Para que sea rápido Le voy a dar destreza 3 puntos Y en tiro 2 Dios mio Mira las posiciones Que se desbloquean Le damos a continuar Y chicos Así lo tendríamos A Johan Krul 120 de ritmo 120 de regate Esta carta es una Una locura Puede jugar de MSO De extremo derecho De extremo izquierdo Señores Tremenda la carta Y por cada gol que marque Señores Vamos a abrir Sobre de tots asegurado Así es que Johan Krul A ver Pues que hacemos Por si lo quieren ver De diferente forma chicos Acá lo tengo ya Con 30 rangos Al nivel máximo Ok Como ven Si le meten 3 puntos En el tema de tiro Un punto En el tema de destreza Y un punto En el tema de rematador Alcanzaría Estas estadísticas 139 de ritmo 150 de tiro 113 de pase Con 137 de regate Y el físico 95 Es una verdadera locura Y ahora si Vamos Johan Krul Que por cada gol Que marque Vamos a abrir Un sobre de tots asegurado Señores Vamos a ver A mi rival Quiero verlo chicos Tengo mucha curiosidad Uy Mira Tiene a Johan Krul Tiene a Zonaldo Ok Bonito duelo Nuestra batalla Será legendaria Que comience la fiesta Señores Vamos a ver Que tal nos va Arranca todo A ver si buscamos Ahí está El primer toque De Johan Krul El primer Bueno La primera pérdida También Bien Ganando ahí Salimos tranquilos Desde atrás Vamos a buscar A Johan Krul Me interesa Me interesa Que marque goles Vamos a presionar Mira El pase ahí Buscamos Ahí está Johan Uy Pasó en el cuerpo Chicos Nace el primero No Ay no Era gol mancos Vamos a intentar La presión Uy Es su Johan Pues toma golazo Chicos Toma golazo Gol de su Johan Krul Que por supuesto No va a contar ¿No? Sí wey Johan vamos Demuestre hijo Demuestre Demuestre Ahí la asistencia Ginola Pasas Ginola Hoy penal 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 Chicos Penal Y lo va a patear Y lo va a patear Era para configurar A Johan Krul Le voy a dar al centro Suavecito Señores Después de haber perdido El penal Me va a hacer Otro gol El rival Me desgracio Bien bien Ahí la recuperación Vamos a presionar Vamos a presionar Vamos a presionar Presión 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 Por favor Presión No me lo puedo creer Chicos Bien Van der Sar Vamos Vamos Johan No puede ser Chicos No puedo hacer gol Asistencia No puede No me lo puedo creer Señores Pues mira El primer partido Y ya me está ganando Man Señores Es que yo no sé Que estoy jugando Esto ya no es divertido Es triste Necesito un gol Un gol Para un sobre Señores Ahí está Chicos Increíble Ahí está Cuando uno tiene manos Y cuando básicamente Se pierde oportunidades Ya valió Madres Señores Segundo partido Vamos A ver si puedo esta vez Meter goles Señores En el primero me golearon Johan Cruyff Vamos La más sencilla Johan La más sencilla Disparó Penal No me va a dar otra vez Penal chicos Es imposible Johan A ver si en velocidad Te los vas a devorar Es imposible Es imposible Búscalo Apóyate Apóyate con Ginola Tranquilo Tranquilo La falta La falta La falta La falta Llegas Señores Pero por qué Penal Que cobró Falta Tiro libre Y a quién le voy a dar Johan Cruyff Dónde está Johan Cruyff está No Vamos Entre tanto Rebote Entre tanto Rebote Chicos Ahora sí Comienza Comienza Tranquilos Ahora sí Comenzó el show De Johan Cruyff No puede ser Que el primero El primer partido Haya pechado Mira Tanto rebote Para que ahí la clave Vamos Concentración Por favor No le vamos a dejar No le vamos a dejar No le vamos a dejar Bien Gullit Mamita Gullit Si no es por Van der Sar ¿Qué acaba de hacer? Recupera y pierde el balón Qué duro está haciendo este partido Señores Qué duro Porque me va a meter Gol de No me lo puedo creer Señores Oye Qué feo Estoy jugando Podríamos Alguien podría sacar Alguien podría sacar El balón No sé qué pasa Chicos Yo no sé qué pasa La verdad Yo no sé qué pasa Tengo miedo Vamos Jokan Señores Doblete Ahí está Don Jokan Ahí está Chicos Demostrando Por favor Concéntrate Frank No puedes jugar Tan mal No puedes jugar Tan mal Mira Y el árbitro El árbitro ahí Que se Que se estaba Colocando para no Disparar Mancos Vamos Y ahora es cuando Me va a empatar Oye Qué fácil me pasa Mancos Qué fácil pasa el rival Mira Es que es increíble Yo literalmente Ataco bien Pero en defensa Nada No hay No existe No Bueno chicos Un empate Dos goles Señores Tenemos sobre De 94 99 Vamos a abrir El primero Uy Bueno Tengo dos Gundogan Voy a Voy a sacrificar A Gundogan Chicos Señores Primer Por el primer gol De Johan Craig Que valga la pena ¿No? Que valga la pena Dame algo bueno Dovick 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 El pichichi de la liga Pero Robert Lewandowski Bueno 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 Buen sobre Buen sobre Buen sobre chicos Dovick Derecho El segundo empatado Vamos Vamos Lo empatamos Señores No es gol De Johan Crüe Pero lo empatamos A ver Yo le quería dar Ahí a Johan Crüe Para que marque gol Pero me salió a Messi No importa man No sé chicos No sé labra No sé Todo Todo lo que Llegan Y me disparan Es gol Pobre cosita fea Bueno Bueno Al menos doblete A ver si lo empato Señores No me va a quedar tiempo Por un demonio Lo que faltaba Vamos Johan Déjalo Árbitro Árbitro Déjalo No me lo puedo creer Chicos Mira Entró No me lo puedo creer Señores ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Chicos Es increíble Lo del árbitro Lo del árbitro Es increíble Bien señores Tengo otro sobre De 94 99 Por el Ay dios Señores Lo de estos sobres Que estoy abriendo Que son mangos Por el segundo gol A ver si me da algo Ahora Español Vamos Hemos sacado Ya un buen Sobre Un buen jugador Vamos señores Ahora si viene Lo chido Si jugamos Para Johan Cruyff Aprendemos a defender Atrás Otra va a ser la historia Porque mira Eh señores ¿Qué me pasa hoy? Hoy en el tema Defensivo Soy una lágrima Vamos Vamos La presión Buena presión De momento Messi Johan Johan A ver qué vas a hacer Una Una Es que señores Si le presionan Entre dos Va a ser difícil Vamos Johan Señores Ahí está Ahí está Johan Señores Evolucionado Hasta el rango Máximo No me lo puedo creer Señores Mira 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 lo que acabo De hacer Ahora Acábalo Señores Casi le va a dejar Que me marque gol Un sobre más Chicos Qué cruel Habrá Qué cruel No puedo ganar Señores No me voy a ir Si no gano un partido Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra Quién manda Después que me salió Raúl Pues chicos Vamos a abrir Este sobre De la Champions A ver Tengo este de acá O este de acá Señores Yo creo que voy a abrir este Este vale 5 Y tengo 5 fichas Vamos Por el gol De Johan Cruyff A ver Qué sa Señores No hubo ni animación Qué vergüenza es esta Ah Que es el segundo sobre Ahora A ver Al menos que me salga Uno de 95 ¿No? De la Champions A ver qué va a salir Portugués Cristiano Ronaldo Ya no está El mejor creo De GRL Vitinha De 94 Brahim Y doble Bárcola Señores Qué decadencia Bueno El segundo mejor ¿No? Vamos chicos Vamos 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 Y un partido Tengo que ganar Johan Johan Tranquilo Va Apóyate Y a ver La asistencia Uy Qué tal pasé Chicos Pero ¿Por qué no corre Pelé? No lo entendería Buena 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 Buen pase Para Messi 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 Líquida No puede ser Es que no me cobra Penal No me va a cobrar Penal Vamos Johan Señores Este es el partido Otro gol Más de Johan Chicos Este tiene que ser El partido Tiene que ser El partido Señores Penal 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 Chicos Lo va a patear Pelé Ah Que no es penal No me lo puedo creer Señores Si no me dan El penal Acá está Johan Cruyff No Salió muy débil No me lo puedo creer Tremenda jugada Y no entra Mancos Pero chicos Estamos a nada De ganar este partido Qué sufrimiento Otra parada No entra Señores El segundo no entra Es hasta que el rival Me empate Yo creo Señores Sería una maldición Si me empate El rival Sería una maldición Si el rival Me empata Pero es lo más probable Ahí está Ahí está Vamos chicos Por fin Oye Qué sufrimiento Chicos Don Don Johan Cruyff Ha hecho Todo lo posible Pero hoy en defensa No ha estado A la altura Señores El último Sobrecito Despidamos Esto A ver Si ha valido La pena El gol De Johan Cruyff Que nos ha dado La victoria Nos vamos Con un Raúl Iñaki Iñaki Pues bueno Bueno De Johan Cruyff